La Meca Urbana. El mejor contenido del género está aquí. Entrevistas, análisis, comentarios. Débete ya, débete ya. La Meca Urbana. Bueno, en este contenido yo creo que es justo y necesario dejarles saber a ustedes que Wanda, la madre de Yaelin, es un Pokémon desbloqueado de estos últimos meses. De ahí está oficialmente desbloqueada porque ha sido tema de debate, de conversación y ha provocado también situaciones. Desde aquella vez que se querelló contra Tecache en la Fiscalía, yo creo que ya Wanda cae dentro de los Pokémon desbloqueados. Desbloqueamos a Miquín en un momento, jugando sonido con Yaelin. Ahorita sale la abuela, más falta la abuela de Yaelin. La mamá de Wanda. La mamá de Wanda que está viva. Sí, claro. Está viva y par de primas y par de tías de Wanda, de Yaelin también, que salgan. Es posible. Sí, sí, que salgan a desbloquearse ya. Va a pasar, va a pasar. Porque yo siento ya de que ellas han heredado el sonido. Incluso yo siento que Wanda da más tema de conversación ahora mismo que Yaelin. Ahora mismo, sí. Ahora mismo, pero bueno. Lo que sí dio tema de conversación fue el post que hizo Yaelin la más viral, donde muchos internautas afirman y mucha gente en las redes de que fue un poco, por decirlo, antifamiliar este comentario de Yaelin. Qué sé yo. De una manera directa hacia la personalidad de una persona, hasta injusto este comentario y este post de Yaelin. Primero porque ella se enaltece como madre, que ella sí fue, que ella es la mejor mamá, que la niña, que todo lo que ha hecho. Yo lo voy a leer aquí el comentario, pero deja de un lado de reconocer el valor agregado hasta por darle la vida que en su momento ha tenido Wanda en su vida y que incluso en un momento también se vieron muy compenetradas, muy ligadas, madre e hija, hasta el proceso del lío, ¿verdad? O sea, no había una vaina que no fuera un ñimugre que Wanda y Yaelin hasta ese momento. Correcto. Y ella pasó por alto Wanda y mucha gente ha sido también directa con Yaelin por evadir la conversación de Wanda y ni siquiera decirle, aunque quizá no estemos de la mejor manera, muchas felicidades por darme la vida y arroba Wanda a día. Ya. Porque yo me imagino que eso, con eso ya cumplía, Jota. O felicidades a mi madre y a toda la madre del mundo. O sea, ya ni mencionarla, Jota. O felicidades a todas las madres. Pero, pero en su efecto, vamos a leer aquí el post de Yaelin Lama Viral. Producción, usted pueda pónganme la foto ahí. Lo que Yaelin puso, que ha sido tema de debate, de conversación y chisme, como siempre, dice, cuando estaba pequeña y jugaba a los, a los nenes, jugaba, cuando estaba pequeña y jugaba a los minenes, cortaba casi toda la ropa que ya no servía para hacerle ropa nueva. Jaja, era una locura, siempre quise tener una niña. Eso era uno de mis mayores deseos en la vida. Cuando supe que estaba embarazada de ti, estaba muy feliz y a la vez asustada y nerviosa. Y dije, qué tonta soy, no debo de sentir miedo, al contrario, debo estar más feliz que nunca. Cuando no sabía si era niño o niña, yo quería tanto una niña que siempre supe que papá Dios me daría ese maravilloso regalo. Y que iba a ser una niña como siempre se lo pedía. Cuando me llegaron los resultados, dice Yaelin, me puse como loca de la emoción. Y le di muchas gracias a Dios por ti. Tú eres mi mundo, mi luz, mi sol. Eres lo más importante de mi vida y eres la bendición de la casa. Cuando te tuve en mis brazos por primera vez, sentí un amor tan diferente y tan fuerte hacia ti. En ese momento solo me salió gritar. Y aquí estoy, y aquí estoy, mi hija bella, para ti. Para seguir dándote todo el amor que te mereces. Entonces, Cataleya, tu mami te ama y estará siempre para ti, para cuidarte y amarte y hacerte sentir la niña más feliz del mundo. Espero que Dios me dé vida y salud para seguir viéndote crecer. Te amo. Feliz día de las madres. Arroba Cataleya. ¿Qué Cataleya no es madre? ¿Por qué ella está felicitando a Cataleya? ¿Cataleya es madre? Entonces, ve acá. Aquí hay algo que estamos fingiendo de hace mucho tiempo. ¿Qué tú estás fingiendo? Por ejemplo, recuerda que cuando Yailin estaba con Anuel, ellos hicieron una revelación de sexo. Claro. Tengo entendido que en la revelación de sexo, ni la madre ni el padre tienen la información de que es su bebé. Entonces, Yailin dice que cuando ella ve los resultados de que era una nena, ella se puso muy feliz. Pero entonces, ella nunca que vio resultados. Sí, pero yo creo que eso es el cuento. Eso la gente lo hace para decir a quién, ¿verdad? O se lo deja de sorpresa a uno. No, no. Bueno, se supone que la revelación de sexo es secreta hasta el momento que se revele. Pero sabemos que tan creativa y mentirosa es Yailin. Nada nos podría sorprender. Yo no creo que ella se aguantara el hecho de que no era. Pero entonces fue bien fingidora a la hora de que se supo que era una nena en el evento porque ella saltó como un sapo, lloró como una loca, se le volteó como una cucaracha cuando le echaba el ganón, como dice JJ. Entonces, demasiada fingidora, pero bueno. Ahora bien, chicos, yo les voy a decir algo. Yo, en esta oportunidad, no voy a defender a Yailin, nada más viral, porque saben que no consume ese personaje, pero... Tú te vas a escalar a la amiga tuya que dice que no sabe nada y que no consume nada. Y se sabe todos los chismos. No, escuchen, escuchen. Yo creo que todos los actos que tú hagas en esta vida debes hacerlo porque te nacen de corazón. Y si en esta oportunidad a Yailin no le nació mandarle unas felicitaciones a Wanda, ¿quiénes somos nosotros para obligarla? Ahora bien, está bien, está mal. Eso va a depender de los valores que Yailin entienda. Y como sabemos que Yailin no fue criada con valores ni principios, no tenemos nada que esperar. Eso es lo que me deja claro de que Yailin es una malagradecida, que tú te puedes pasar la vida entera velando por ella o haciendo algo por ella. O por sus intereses. Y lamentablemente, por un error, todo se le va a olvidar. Porque yo te voy a decir una cosa a ti, JJ. Madre es madre, como quiera que tú la vengas a poner. Y aunque ella en su momento tuvo beneficio de catar a ella, Wanda, pues claro. Cualquiera que vaya a cuidar a la niña tiene que tener algún beneficio económico. Pero también ella tiene que entender que Wanda es su mamá. Si Wanda falta, entonces ahí que ella va a querer poner muchos mariachis, muchas flores, mejor velorio, las mejores rosas, todo eso. Cosas que al final no van a valer de nada. Ni Wanda se la va a disfrutar. Ella debió, lamentablemente, decir felicidades para todas las madres, incluyendo la mía. Sin ni siquiera tener que mencionarla porque no es obligatorio. Pero se ve falsante, se ve malagradecida. Bueno, pero escuchen, entonces es lamentable. ¿Cómo que ustedes? Si ustedes son así de desiguales en la vida. Tú tienes que ir moderando por lenguaje. No, 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 son así desiguales en el sentido de que si tú no tienes una orientación, ¿verdad? Por ejemplo, como Yaelin, en su efecto, de no respetar, de no valorar ante cualquier conflicto lo que significa, lo que ha sido Wanda, mala, buena, lo que sea. Porque Wanda le dio un tamaño, le dio una estabilidad de poder desarrollarse hasta como ciudadano en la República Dominicana. Ciudadana, Yaelin, porque Yaelin llegó a ser viral ya a partir de los 17, 18, por ahí. Pero con el simple hecho. ¿Me entiendes? Y llegó a ese daño que dio comiendo desde lo que Wanda llevó a mi mamí que llevaba. Pero con el simple hecho de que Wanda le haya permitido que ella saliera de su vientre y no la abortara, como hacen muchas madres cobardes. Que corrió con suerte, porque Wanda tuvo que a veces comió muchos muchachos. En todos los contenidos lo digo, porque debió haber sido así, querida. Las mujeres de ese tipo de vida normalmente practican eso y todo el que está viendo este contenido sabe que el aborto no es un tema genuo a la realidad y mucho menos para mujeres que se prostituyen. Y tú no sabes si Wanda se pudo cuidar. No pudo haberse cuidado, ¿tú sabes por qué? Porque la mamikín es producto de una relación con un cliente. Sí, así es verdad. Y que mamikín tuvo que venir aquí a Santiago a conocer a su papá. Que por cierto estaba ayer aquí en Santiago. Y felicitó a su papá como su mamá. ¡Ah, viste! Que ese es otro tema, ¿verdad? Mamikín me felicitó a su papá. Entonces, yo entiendo de que Wanda también ha sido una madre inusual en la vida de Yelene. Particular. Sí, ha sido una madre también cizañosa, hambrienta con sus hijas hasta cierto nivel. Pero yo entiendo de que también las mujeres deben valorar a que su mamá la llevó a un nivel de que usted pudiera por lo menos tener un tamaño, una alimentación jota. Que es importante, que es vital. Que no le dio mucha educación. Bueno, esas son cosas que suceden en el barrio fino. Sí. Dice Darillán. Pero, pero te llevó a desarrollarte como un ser. Yaelene ya estaba mucha, ya estaba, ya estaba señorita ya. Cuando ella arrancó para la calle. Eh, pero, de igual manera, ellas entienden que Wanda se ha ganado esto y más por ser una persona, eh, de malos hábitos. Porque Mamikín también tiene esa postura. Mamikín ni una historia le dedicó. Sí, pero esto habla mal. Es más, ni un bizcochito. Porque es más, ni lo digan en las redes. Ni lo digan. Pero por lo menos ejecuten una acción de valor hacia su mamá. Claro. Pero esto habla males de ellas. Dejan mejor, mejor parada a Wanda. Porque ellas, como hija, independientemente de que tu madre sea lo que sea. Madre es madre y eso debemos tenerlo claro. Ningún hijo tiene la potestad de señalar o de juzgar a su madre. Yo siempre le he dicho que eso es un tema en esa familia de educación y de generaciones. Total. Te digo por qué. Wanda ni felicitó a su mamá. A la mamá de Wanda. A la abuela de Aileen Mamikín. Ese es rebu familiar. Pero te digo, yo no tengo que ver porque eso es redes sociales. Si lo hizo de manera personal, bien, ¿verdad? Válido. Pero en el ciclo de que uno está viendo una exposición en redes. Ahora, uno no sabe si ella entre ellas se felicitaron, aunque sea un mensaje. Luis, y sabiendo cómo son esas mujeres que le gusta exponer todo en redes sociales, ¿tú crees eso? Si Wanda hubiese felicitado a su mamá, Wanda ahorita que está pampareada en las redes, que todo lo quiere subir, lo hubiese subido. Para llamar la atención, tú lo sabes. Pero bueno, ¿usted qué cree en los comentarios de quién ha sido la culpa o a quién usted le echa la culpa de que esta situación se diera de esta manera? A quienes, como dicen ustedes, dejan mal paradas a sus hijas porque se está celebrando desde la madre. Claro. Y las tres son madres. Y Yailin felicitas a Cataleya. Tampoco Wanda felicitó ni a Mamikini y a Yailin. Y soy un poco gracias a mis hijas por este amor o por darme el, o por dejarme ser abuelo en la vida, lo que sea. Hay una vaina rara ahí entre esa mujer. Wanda no te hizo, señores. Wanda está dando. Tú nos viste cuando estaba, no sé. La masculina. Ella quería que le dieran en la madre otra vez. Eso es lo que ella quería. Exactamente. Parecía la perversa. Ya, pero sigue. pero usted que cree debajo ahí en los comentarios déjenos saber ustedes los que critiquen esta acción de la más viral o cuando se lo ha ganado que nadie le felicite meta mano, este es la Meca Urbana La Meca Urbana el mejor contenido del género está aquí, entrevistas, análisis comentarios suscríbete ya La Meca Urbana